Antes de la receta, muchísimas gracias a todos. Ya somos más de 3.000 suscriptores, gracias a vosotros. Y ahora sí, vamos con la receta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer bacalao con tomate. Para ello vamos a necesitar 800 gramos de lomo de bacalao desalado, 750 gramos de tomate triturado, 35 gramos o un pimiento italiano, 3 dientes de ajo, 85 gramos o media cebolla, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es pelar, lavar y picar las verduras. La cebolla en dados, el pimiento en dados también, y los ajos igual. En una sartén honda y a fuego alto, vamos a añadir 5 o 6 cucharadas de aceite de oliva, para sofreír las verduras que acabamos de cortar, unos 5 minutos. y los ajos igual a los 3 minutos. Y los ajos igual a los 5 minutos. Y los ajos igual a los 4 minutos. ¡Gracias por ver el video! Ahora añadimos el tomate triturado y movemos un poco Salpimentamos al gusto Bajamos el fuego a fuego medio y añadimos los lomos de bacalao Y tapamos Dejamos que se haga unos 15 minutos, moviéndolo de vez en cuando para que no se los pegue Música Como guarnición le voy a poner patatas fritas cortadas en rodajas Y listo, un plato riquísimo, nutritivo, fácil y rápido de preparar Espero les guste y se animen a hacerlo Música Música